...poderoso derechazo ahí, lo, lo, ahí, un poco de opción de que terminaba el round. A los mismos guantes de Ramón Guarda, ahí viene el recto de derecha, en un buen nariz ya. Roberto Valenzuela, el tronco, bien, ¿cómo manejan esos? Muy bueno, la verdad. Pero, no, no sabe, una potencia impresionante. ¡Oh, qué bárbaro! Justamente cuando... ...commentando de tensión, y aquí ya nuevamente se va a la loma, se agacha de la misma forma. ¡Ahí fue un gran ope, muy grande! ¡Ah, doble! ¡Al fuerte y arriba, abajo y arriba! Nuevamente lo conozca, ahí con la izquierda. ¡Ahí está, es una actitud de forma de selección, se agarrará, un punto! ¡Ah! ¡Ah! Y ya no se levanta Clara y Rico para la pelea De esquina para la pelea Se hizo un buen prospecto de Mexicali Victorias y cuando quedan ya 10 segundos para que culmine Este primer asalto Ya lo quiere terminar ahí Abraham Villegas golpeando Asalto Ya así es que vamos Que bárbaro Viene lo mejor Abraham Villegas A cuatro Pelea corta también porque cuesta por parte de Galvis No se si te has dado cuenta Compañero es que la guardia también De esta dulce Muy abajo Ya Tienda en un peso completo Ay que buena derecha Perdón Listo Pero este no es cierta Creo que ahí es donde estafa Parece que nos escuchó Mari Camacho va por ella Es todo o nada Es el knockout o nada Y si activa Podemos atribuirle En el primer round Se la lleva Así es Esperemos eso Y que la contienda No se entiende Brenda Se lleva a una derecha importante Nuevamente ahí en el acorralamiento En las cuerdas Parece que la va a terminar Pero no También hay respuesta Por parte de Ávila Y Monserrat Soltando todas Que manda todas las naves Monserrat Termina el round Ella es de Ciudad Obregón La rival de Monserrat Y la derecha Le conecta Ya se escucha Oh De buena otra derecha Y la tamalea Monserrat Maravilla López Monserrat 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 Monserrat